Liderazgo, estamos en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida. Gracias por sintonizarnos en Gerencia para Todos en su amplia red de radio y televisión y aquí en la poderosa señal internacional de TNORadio.com. Gracias por seguirnos en YouTube, Twitter e Instagram a través de nuestro usuario arroba Gerencia para Todos y usar nuestras aplicaciones, blog de emprendimiento e intercambio gerencial, sala situacional, libros productivos, máquina financiera, guía laboral, economía fácil, observatorio internacional, emprendimiento para todos, liderazgo para todos, consumo inteligente, top club, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial y gerencia para todos que también está en la web y en todas las salas de espera. El equipo de gerencia para todos, su unidad de investigación AXN Think Tank, su productor general Alejandro Nieves, su conductor televisivo y radial Rafael Nieves, y nuestra televidencia, tenemos la misión de que todos podamos aplicar la gerencia en nuestras vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Yo soy Fabiola Centeno y gracias al equipo de telecomunicaciones de TNORadio, dirigido por el ingeniero Antonio Calderón, las operaciones de cabina de Yorbeli Suárez, con la dirección general del señor Rafael Cacela. Muchísimas gracias por sintonizarnos, también quiero recordarles que pueden ver y oír y compartir en sus redes sociales la colección completa con todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, visitando nuestra página en YouTube Gerencia para Todos. Por cierto, hoy estamos en el programa 998 de Gerencia para Todos, 998, ¿correcto? Sí, porque el miércoles llegamos, vamos a tener el programa número 1000, el miércoles vamos a alcanzar el programa número 1000 de la amplia plataforma de medios de Gerencia para Todos. Les recuerdo que estamos en Radio, estamos en Radio Capital, estamos en 88.1, estamos en Mágica, estamos en Melodía, estamos en Baila, creo que no se me escapó ninguna. En Televisión estamos en Canal I, Ver TV Noticias, TV Familia. De modo que este programa siempre está al aire. Y además, a través de la amplia señal de TN Radio, nos ven mundialmente, por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a hablar de interesantes temas que tienen que ver con el mundo de la energía para los emprendedores. Por eso nos acompañan el licenciado Alexander Caravaggio, quien es administrador de profesión, especialista en gestión financiera, experto en inteligencia emocional y crecimiento personal, y tiene diversos libros, pero hay uno en especial que nos gusta mucho, que se llama Superándote Mes a Mes, una guía para la superación personal, que toca aspectos relacionados con el mundo de la energía en grandes términos. Ustedes van a ver y oír por qué. Y también nos acompaña Liana Curatela, que es experta en energía y tarot, porque también es necesario conocer aspectos nuevos, aspectos que pueden ayudar a los emprendedores a manejar de una manera más adecuada la energía, ser más productivos y exitosos. Es importante que todo emprendedor esté conectado con la energía positiva, que pueda también administrar la energía que no lo sea, poder de alguna manera manejar, esto es muy importante, estar sintonizados con todo lo que tiene que ver con estos temas. Y por eso, vamos a iniciar la conversación de hoy con el licenciado Alexander Caraballo. ¿Qué puede decirnos al respecto, licenciado? Muy bien, muchísimas gracias, Rafael, y a todo tu equipo por esta oportunidad, de estar aquí en tu programa, para compartir un poco sobre algunos aspectos, sobre la energía y el emprendimiento. Y realmente sí, todo emprendedor debe contar con una energía. ¿Y cuál es esa energía? Una energía positiva. ¿Y cómo podemos alcanzar esa energía positiva? Cuando emprendemos manteniendo una actitud positiva y con acciones positivas, porque esas acciones van a generar en nosotros emociones. Esas emociones van a generar pensamientos, y ese pensamiento va a formar esa cadena, esa cascada que luego se va a manifestar en lo que conocemos como carisma, como magnetismo, que es lo que atrae, porque ese carisma, ese magnetismo es lo que hace que una persona pueda atraer a su vida todas las condiciones y las personas necesarias para cumplir con sus metas, con sus propósitos. Mira, en el libro Superándote Mes a Mes, tú mencionas aquí inclusive, haces uso del calendario, pero es un calendario diferente al que conocemos en el mundo occidental. ¿Por qué utilizaste este calendario? ¿Qué relaciones tiene este calendario que usas en este libro con el tema de la energía? Y cómo un emprendedor que nos está escuchando puede aprovechar esta información y programar su año de acuerdo a la energía que tiene cada mes. Por ejemplo, estamos en este momento en el mes de junio. Estamos en el mes de junio, que es el mes de la visión correcta. El nombre bíblico del mes es Tamuz. La letra del alfabeto bíblico que lo representa es la J. El elemento es agua, el astro regente es la luna, el sentido es la vista y el órgano controlador es la mano derecha. Por eso les digo que este libro, Superándote Mes a Mes, tiene unas características especiales muy importantes. Muy bien, ¿cómo se puede relacionar esto? Con respecto al emprendedor, puede utilizar, tal vez hablando de este mes en específico, puede utilizar la energía que existe en este momento y que lleva a esa visión correcta. Entonces la visión correcta lo va a llevar a él a que tenga esa visión de lo que realmente él quiere, no lo que quieren otros, ¿no? Porque muchas veces empezamos a hacer lo que quieren otros y eso nos hace felices y nunca tiene un buen final. Entonces tener esa visión correcta, y la visión correcta también implica que vea lo que es correcto y lo que es provechoso para su objetivo. Si él tal vez va a invertir dos horas en ver una película, ¿por qué no ve una película de un emprendedor o de una persona que ya haya hecho un camino? O una película inspiradora. Inspiradora. Entonces en vez de perder el tiempo, tal vez viendo una película de terror, ¿ves? Entonces eso es la visión correcta. Mira, queremos también conocer la visión en este punto de Liana Curatela como experta en otra área en cuanto a temas como este de la energía y los emprendedores. ¿Cuál es tu visión? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Realmente sí estoy completamente de acuerdo aquí con el amigo porque realmente si tú tienes realmente una visión clara de lo que quieres y que norte tienes, siempre hay que fijar un norte y una meta específica. Y es como yo digo, le vas a colocar mucha más energía si haces una cosa a la vez, que tiene que ver mucho cuando tú haces la visión correcta de algo que tú hiciste, proyectas en algo. Es así, tienes que proyectarte una sola cosa a la vez, un norte fijo y por escala de prioridades. De esa manera le vas a la energía necesaria a cada cosa que necesites poco a poco, sin abrumarte y sin atropellarte energéticamente. Estoy completamente de acuerdo contigo que la energía es lo que te vale el día a día, lo que vas a proyectar es lo que vas a traer. Completamente de acuerdo. Mira, Liana, cuando tú ves a una persona que, por ejemplo, llega a tu consulta o algún amigo o algún emprendedor que llega a tu consulta, tú puedes percibir si esa persona de repente no tiene claros los objetivos. Y es una suerte de que muchas personas notamos eso o nosotros mismos notamos que una semana o un día en especial estamos muy enredados, que existen como nudos y que la energía de repente no es la más adecuada para hacer un negocio o para tomar una decisión o para emprender y a veces es bueno, por ejemplo, tomar unas vacaciones, hacer una pausa. Danos tu visión respecto a este punto. Claro que sí. Realmente incluso, no solamente eso, puedo tener la visión de poder ver si esa persona energéticamente es una persona buena o no, cómo está vibrando, su vibración, porque eso es importante cómo vibremos. Independientemente de los objetivos que tú tengas y la vibración, la fuerza, lo positivo que tú le pones, cómo te van a salir las cosas. Lo que tú mencionas es que de repente tienes a veces una semana un poquito enredada es porque a veces te atropellas. Es cuando yo te digo que tienes que tener un norte y tienes que fijarte una cosa a la vez. A veces creemos, hay personas que vienen y me dicen simplemente un ejemplo, quiero vender mi apartamento. Y digo, pero estás haciendo algo para venderlo. No, aún no. Entonces, ¿cómo lo quieres vender? Entonces, es allí donde dice, tienes que proyectarte, tienes que colocar esa energía. No importa que no hayas encontrado el otro, porque ya comienza a ser maleta, ya comienza a mover esa energía. Por eso es que somos energía. Realmente nosotros nos movemos a través de eso, pero nosotros lo llevamos día a día. Vamos a continuar aquí en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. En este caso, liderazgo espiritual. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos hablando de liderazgo espiritual que es necesario para emprender. Y quiero comenzar con ese tema del liderazgo espiritual que nos acompañan hoy el licenciado Alexander Caraballo y la señora Liana Curatela. Y estamos tocando estos temas de la energía, que creo que, en opinión de este programa, creemos que es muy necesaria para emprender adecuadamente. Y uno de los temas que se repite mucho en todos los emprendedores es el tema de las dificultades. En ninguna parte del mundo se emprende fácilmente. En todas partes hay problemas. Quizás hay más problemas en un país que en otro. Pero a veces hay un emprendedor que tiene una idea y se desestimula al conseguirse con algunas dificultades. Yo quisiera que ambos me hablaran de cómo la energía del emprendedor puede utilizarse frente a las dificultades que se consigan, sea las que sean. Vamos a comenzar con el licenciado Alexander Caraballo. Como dice el refrán, nada que valga mucho cuesta poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que el emprendedor siempre va a encontrar obstáculos en su camino. Siempre va a encontrar lo que llamamos como problemas. Pero la habilidad del emprendedor es que no vea eso como problemas, sino como oportunidades. Cuando él logra ver que esos problemas simplemente son oportunidades, él va a ver un abanico de posibilidades que se le está brindando y se le está abriendo en frente de sí mismo. Porque cuando lo ve problema, ya lo cata como algo negativo. Cuando lo ve como un obstáculo, viene con algo negativo. Y entonces, si estamos hablando ahorita de la energía, entonces, si él tiene una percepción negativa de un acontecimiento, ¿cómo va a estar su nivel energético? ¿Cómo va a estar cargado negativamente? Entonces, una persona negativa muy difícilmente puede llegar al éxito. Entonces, ¿qué hay que esforzarse? Sí hay que esforzarse. Porque tenemos que romper, sobre todo el emprendedor rompe, está rompiendo con una programación. Y para romper con una programación ya establecida, él tiene que generar una reprogramación o una acción, una emoción, un pensamiento más potente del que está allá. Porque si no, no rompe. Si no, se va a quedar. ¿Y por qué no continúa en el primer obstáculo o en el primer evento, o en la primera oportunidad, el emprendedor cae y no se levanta? Simplemente porque no está comprometido. Cuando se está comprometido, es el último en abandonar el barco. Es como un capitán. Se está hundiendo el barco. Él es el último en abandonarlo. Entonces, pero si en la primera de cambio nos vamos a dar por vencidos, es que no estamos comprometidos. Simplemente estamos involucrados en un proyecto, pero no estamos comprometidos en él. Liana Curatela, ¿cuál es tu perspectiva sobre las dificultades que consigue un emprendedor? Mira, yo pienso que ahí debemos ocuparnos y no preocuparnos. Muchas veces el emprendedor comienza a ponerse obstáculos él mismo y comienza simplemente a preocuparse. Ahí es donde viene cuando la persona se atropella y no avanza. Entonces yo diría, en cambio de preocuparme, tengo que hacer un plan, una estrategia. Y entonces ser muy estratega y ver qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, qué posibilidades de progreso puedo tener si tomo esta decisión, qué posibilidades tengo si tomo la otra y analizarla. O sea, yo diría... Y espiritualmente, tú que eres experta en energía y en tarot, las personas que te han consultado cuando tienen este tipo de crucijadas, dicen, bueno, no veo solución, buscan una ayuda espiritual como la tuya. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo los han orientado todas esas personas que consiguen este tipo de dificultades? Te cuento. Principalmente les digo que tienen que canalizar, que realmente es lo que quieren, porque no tienen un solo propósito. Entonces ellos realmente comienzan y dicen, quiero irme fuera del país, quiero montar una empresa fuera. Ok, pero ¿qué tienes? ¿Qué herramientas tienes? Tienes que tener primero tu programa de herramientas. Te digo, primeramente, tener el pensamiento en positivo de que lo vas a lograr. No comenzar diciendo, no va a poder ser o no lo voy a poder lograr. Entonces la palabra no, principalmente hay que eliminarla. Hay que pensar en positivo. Luego ver con qué herramientas cuentas y cuál es el objetivo que tú quieres alcanzar. Mira, por cierto, nos piden las redes sociales de Liana Curatela y de Alexander Caravaggio. Por favor, danos tus redes sociales. Sí, la mía me pueden encontrar por Twitter. Mi nombre es Liana Curatela. También tengo una página en Facebook que también es Liana Curatela. Es muy fácil. O por mi número celular, 0444-277-3607. Tus redes sociales, Alexander. En Twitter es arroba alex1caravaggio. Instagram, alex1caravaggio. Periscot, arroba alex1caravaggio. Mira, otra pregunta que nos llega a través de arroba gerencia todo es la relativa a el siguiente punto. Cuando hay caminos que son muy tortuosos para emprender, hay dos opciones. Vamos a ver cuál es la visión de cada uno de ustedes al respecto. Cuando es muy tortuoso, hay quien piensa, oye, por ahí no hay. Por ahí no me voy a meter porque hay demasiadas dificultades, piedras, abismos. Hay mucha oposición de la gente. Y no me voy a meter por ahí. Hay quien piensa así. Y hay otros que piensan, por ahí debe ser que tengo tanta oposición. Porque hay también maneras de emprender por una autopista. Es decir, una trocha o una autopista que ya alguien hizo. Entonces, bueno, es más fácil. Dice, bueno, yo me voy por esta autopista y voy a llegar derechito sin ningún problema. Verso que seamos el pionero, el líder en algo nuevo. Claro, estoy arriesgando más, pero esto va a ser nuevo. Soy yo quien va a abrir esa autopista nueva. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Vamos a comenzar por Alexander Caravaggio. Puedo opinar algo que aprendí en la universidad cuando vi las acciones y riesgos. A mayor riesgo, más ganancia. Entonces, si hay mayor riesgo, si hay mayor obstáculo, y eres ese emprendedor, ese líder que va a abrir ese, como dices tú, ese camino. Y vas a ser el pionero. Oye, eres el único. Vas a tener al final, el éxito es mayor que el que tal vez hayan 30 iguales, ¿no? Sí, me imagino que le pasó al señor Zuckerberg cuando fundó, cuando comenzó a hacer Facebook. Bueno, existía algo así. Quizás era hasta loco. O sea, imaginar, mira, vamos a hacer esta página, entonces la gente va a colocar fotos y vamos a averiguar la vida de todo el mundo. Va a haber muchos problemas. Inclusive, se van a romper. Todas las cosas que han pasado con Facebook son terribles. Y sin embargo, bueno, él lo hizo. Tuvo muchas dificultades. Muchísimas. Les invito a que vean esa película. Hablando de películas emprendedoras, les invito a que vean esa película Facebook. Y la visión de Eliana Curatela respecto. Te cuento. Yo estoy de acuerdo contigo, pero con Alexander, pero también te puedo decir algo. A veces cuando tenemos muchos tropiezos en un objetivo a lograr, nos está indicando también el universo, mi tema y mi camino, de que de repente por ahí no es. Y le está dando como señales. En la parte espiritual yo lo veo como que son señales. Entonces yo diría que ahí vuelve a entrar el análisis. Y digo, bueno, ya va, espérate un momentico, déjame ver. Yo estoy de acuerdo que las cosas bellas y hermosas de la vida las logras con riesgo. Y todo lo que tienes en la vida lo tienes a través de riesgos. Y uno debe ser emprendedor y comenzar y lanzarse. Pero también tienes que analizar. Si tienes muchos obstáculos por ese camino, te están indicando que eso no es. Entonces no hay que empecinarse en algo. Te están diciendo, te estoy avisando de que mucho cuidado que te puedes caer. Pero tú indicas, es necesario un plan. Sí, claro. Ahora, también hay que entender que tienen una visión muy clara. Claro, y lo pueden ver. Ya saben, mira, pueden ver. Yo voy a llegar allá. Y claro, y ven, aquello es una montaña, estás en otra. Y entonces ves un valle que eso es terrible lo que hay ahí. Pero sabes que tienes que pasar allá. Claro, ya eso es. Para llegar a ese punto. Hablamos antes de comenzar esta interesante conversación sobre temas bíblicos. El caso de Moisés. Por ejemplo, fue así. O sea, un camino de muchísimas dificultades. Y mucha gente le decía, devuélvete. Háblanos de eso, Alexander. Bien, uno de los principales líderes que tenemos en la historia de la humanidad, vamos a decir que es Moisés, él mostró un liderazgo en el cual sacó todo un pueblo del yugo de otro, ¿no? Y aparte de eso, lo hizo con mucha humildad. Entonces, eso muestra que un líder siempre tiene que ir acompañado de la humildad. Él tuvo muchos obstáculos. Muchos obstáculos. Y empezando por su propio pueblo. El obstáculo más grande que tenía Moisés, o uno de los más grandes, era su propio pueblo. Ni siquiera era el faraón. Ni siquiera era el pueblo de Egipto. Sino era su propio pueblo. De hecho, el pueblo de Egipto y el faraón lo dejaron ir. Lo dejaron ir. Y bueno, y otro obstáculo que se encontró Moisés, que lo encuentran muchos emprendedores, es el obstáculo de sí mismo. Él no se sentía digno de esa misión. No se sentía digno. Él veía que él no podía, que él no estaba capacitado para eso. De hecho, por cierto, Aarón, que era su hermano, tenía, vamos a llamarlo así, más poder de comunicación que no tenía Moisés. Porque Moisés era gago. Moisés era gago, entonces él utilizaba a su hermano, a Aarón, para que le comunicara las cosas al pueblo, ¿no? Entonces, siempre un líder tiene esas dificultades. Y Moisés sacó al pueblo de Israel, de Egipto, bueno, al pueblo de Israel y a todos los que estaban esclavizados ahí, los sacó de Egipto. Y bueno, y encima, estando ya libres, siendo personas libres, querían volver. Y siempre le gritaban a Moisés, lo criticaban. Y eso es lo que tiene que estar claro un líder, que un líder siempre va a ser criticado. Claro, pero tiene que tener esa visión clara. Es lo que también decía Liana. Por supuesto. Si tiene una visión clara y tiene un plan, bueno, sabrá inclusive cómo enfrentarse a las dificultades, que es lo que tú mencionas. Claro, claro, claro. El tema es cuando las personas dejan eso como al azar. No le ponen empeño. Hay que ponerle como muchas ganas, lo que quieres realmente. O de repente se acercan a ti, digamos que tienes ese poder, esa visión, y manejas esa energía, para buscar una guía. Sí, una orientación. Exacto. Que es lo que te ha tocado mucho manejar. Háblanos de eso. Sí, realmente las personas cuando vienen a mi consulta, muchos vienen porque tienen ya un plan, un propósito, un negocio, pero realmente quieren estar como, sentir como el empujoncito, que digo yo, la orientación de esa visión que yo puedo tener de ver un poquito más allá. Y les digo, sí, hazlo, dale con tranquilidad, con seguridad, aunque ellos quieren hacerlo, pero tienen como cierto temor, ¿no? Entonces yo trato de quitarles ese temor y hacerles ver que tienen un campo para explorar y que sí pueden llegar al objetivo que quieren lograr. Lo pueden hacer. Lo importante es tener las ganas de hacerlo, el propósito, las ganas de, como quien dice, de hacer lo que quiero y lograrlo. Decretar, que eso es importantísimo. Lo quiero y lo puedo lograr. Bueno, quiero agradecer la presencia del día de hoy y las intervenciones muy interesantes que han tenido Liliana Curatela, experta en energía, experta en tarot. Acompañamos aquí al licenciado Alexander Caraballo, que comentaremos en el futuro con más detalle su libro, Superándote mes a mes. Tocaba apenas una parte y en un programa anterior tocamos eso. Y bueno, nos vamos a comunicar, quiero que sepan, luego de nuestro programa MIL, vamos a tener estas nuevas secciones referidas al tema de la energía. En el caso de Alexander Caraballo, quien reside en Europa, específicamente está en Holanda, vamos a hacer las conexiones de manera remota vía Skype, o sea que va a seguir con nosotros, ¿correcto? Así es. Y con Liliana Curatela vamos a estar semanalmente tocando todos estos aspectos, de modo que pueden mandar sus consultas, sus inquietudes a través de... Mi página está en Facebook, Liliana Curatela, o por Twitter, arroba Liliana Curatela. En Twitter, Alex1Caraballo, en Instagram, Alex1Caraballo, o también en Facebook, AlexanderCaraballo, autor. Y por supuesto, en las redes sociales nuestras, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y bueno, administrar la energía, el liderazgo, con mucho optimismo. Seguimos en Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Rafael Nieves sí comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba Gerencia Todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Vamos a hacer una conexión remota con la doctora Diana Drullers, experta en el tema de arbitraje comercial, y bueno, directiva de todas las organizaciones mundiales de arbitraje. Vamos a hacer un estatus muy breve, porque todas las semanas estamos con Diana Drullers conversando sobre estos temas. Y en especial, hoy vamos a conversar sobre los próximos eventos internacionales que tienen que ver con el arbitraje comercial, sobre todo el club de arbitraje español. Es un próximo evento en el que van a participar expertos venezolanos también en eso. Bienvenida a Gerencia para Todos, doctora Diana Drullers. Gracias, Rafael. Encantada de estar contigo. Háblanos de eso, actualízanos. ¿Cuál es el próximo evento en el que van a participar los expertos venezolanos? Bueno, y especialmente tú, que vas a hablar de estadísticas muy interesantes, por favor. Sí, bueno, estamos encantados porque hay una delegación de abogados venezolanos, miembros del club, que vamos a participar en ese evento. Y específicamente, lo que más me tiene encantada es que las ponentes, somos dos mujeres, la ponente para el evento principal voy a ser yo, hablando sobre cifras de los laudos arbitrales en el mundo, en general, laudos de arbitraje comercial. Vamos a volver en instantes a realizar conexión remota con la doctora Diana Drullers. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Teneo Radio Teneo Radio Porque la gerencia es accesible a todos, visita gerenciaparatodos.com, síguenos en Twitter, arroba gerenciatodos, en Instagram, arroba gerenciaparatodos. Seguimos en Gerencia para Todos, estamos recibiendo de manera presencial al Dr. Ramiro Sosa, directivo de ProGente Soluciones. Bienvenido a Gerencia para Todos, Dr. Sosa. Gracias, Rafael, gracias a tu equipo por la invitación. Mira, tenemos un tema interesantísimo de un evento que ustedes van a realizar, que me llamó mucho la atención. Es un tema, aquí tenemos un lema, que es el siguiente, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Entonces, vamos a hablar, ustedes están organizando un tema muy interesante que quiero que tú mismo lo presentes, por favor. Sí, cómo no. Además que cabe perfectamente en tu programa, porque Gerencia para Todos, esto es un seminario para 120 gerentes, que vamos a organizar en el Centro Cultural Trasnocho, Pasola Mercedes, el 15 de junio, de 1 a 5 de la tarde. Y es un seminario de actualidad laboral. Creo que Venezuela va para cambios, vamos hacia cambios y cuando lleguen esos cambios tenemos que estar preparados en todo ámbito. Y uno de esos ámbitos es el tema laboral. En este momento hay una conflictividad muy complicada en el tema laboral y creo que todo lo que podamos hacer para clarificar ese escenario es positivo. Entonces, tenemos una conferencia, un seminario mejor dicho, porque es pequeño, para 120 gerentes, repito, que va a estar dividido en dos escenarios. Un primero, un ponente, un científico, biólogo, graduado de los Simón Bolívar, con maestría en la Universidad de Chile y un máster en la Universidad de Barcelona, un conferencista internacional, que se ha dedicado su vida a investigar las abejas. Y entonces, él ha preparado en forma muy singular y por primera vez, por lo menos en Venezuela, una conferencia donde va a transpolar lo que es la sociedad laboral de las abejas versus o como modelo, mejor dicho, para la sociedad laboral de los humanos. Es muy interesante porque, bueno, hay unos términos ahí que ya conversaremos, ¿no? Pero es interesante porque, en opinión de este programa, nada supera a la naturaleza. Es una opinión de este programa. Entonces, es interesante modelar conductas exitosas que están en la naturaleza. Es correcto, sobre todo exitosas y casi que perfectas, porque las abejas, un panal de abejas conviven 100.000 abejas, un panal de 30 kilos conviven 100.000 abejas, 100.000 seres que en forma, con mucha armonía y con equilibrio y perfección, trabajan. Lo único que hacen es trabajar. Y cada una tiene su rol. Una no hace lo mismo que la otra. Se fijan metas, establecen jerarquías y se fijan sanciones si no se cumplen esas metas. Estupendo. Nosotros, los seres humanos, en una oficina, cinco trabajadores hacen lo mismo, se equivocan, se echan la culpa porque uno no hizo lo otro, etc. Aquí estamos hablando de 100.000 seres. Sí, bueno, pero esa es la naturaleza humana. Mire, por cierto, de entrada, aquí siempre pedimos la información para que la gente pueda conectarse con ustedes. Si alguna persona quiere ir, participar, compartir o comunicarse para próximos eventos, ¿cómo puede hacerlo con ustedes? Como no, estamos en todas nuestras redes sociales, www.progente.net. Esa es la web. Ahí está la información de nuestra oficina, nuestro teléfono, etc. Nuestro Twitter es arroba progente y nuestra mail de Mercadeo se llama mercadeo arroba progente punto net. Es mercadeo arroba progente punto net. Cualquier información nos la pueden solicitar por vía mail y con gusto le vamos a estar respondiendo. Mira, una pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia a Todos es por qué este científico, este especialista, escogió ese tema. Aquí lo entendemos en este programa, pero hay gente que de repente pregunta, hace ese tipo de preguntas, por qué ese tema y por qué también ustedes se interesaron en ese tema. Claro, claro. Bueno, él es biólogo y se ha abocado en su vida, es al estudio de las abejas. Las abejas tienen una vida de 70 días, que es equivalente para los humanos a una vida de 70 años. Los humanos son 60 generaciones más avanzadas que los humanos. Un año de generación de un humano es 5 generaciones de ellas. De manera que evolutivamente ha tenido muchas más generaciones que el ser humano y de ahí su perfección. Cómo han venido mejorando en el transcurso de este tiempo y de generaciones toda su vida. No solo su vida laboral, sino su vida en forma integral. Tenemos que buscar una manera de transpolarla a los humanos. Por qué no copiar un modelo, como usted decía, del reino animal al ser humano y tratar de evolucionar y llegar a copiar modelos donde realmente son perfectos en materia laboral. Porque en estos tiempos, nosotros, desde el punto de vista laboral, digo nosotros, los seres humanos, especialmente en Venezuela, somos un desastre. Es la verdad. Es un desastre, es la verdad. Hay que comenzar por ahí, por reconocerlo. Sí. Ahora, nos llegan otras preguntas. Bueno, una muy importante. ¿Cuáles son las siguientes ponencias que van a tener en este evento? Ok. La segunda ponencia es un abogado. Es algo más terrenal. Ok. Ya aterrizamos. Pero es un abogado. Se llama Ramón Alfredo Aguilar. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Tiene maestría en Derecho Procesal y en Derecho Laboral. Y no va a ser una ponencia teórica, porque si no, sería un contraste demasiado radical con la de las abejas. Entonces, va a ser una ponencia, sí, aterrizada, pero algo práctico. Entonces, por ejemplo, uno de sus temas a tratar va a ser el retomar el modelo de empresa familiar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos hemos distanciado, digo nosotros, los empresarios, los gerentes, nos hemos distanciado mucho de los trabajadores. Los concebimos como nuestro enemigo. ¿Por qué? Y viceversa. Y viceversa. ¿Por qué? Porque como gerentes nos han llevado la inspectoría del trabajo, nos han demandado a los tribunales laborales, nos reclaman prestaciones que no tienen que ser, etc. Entonces, ya yo en estos tiempos veo al trabajador mi enemigo. Y el trabajador ve al empresario como su enemigo porque cree que lo explota, ve que el empresario compra un carro nuevo, ve que el empresario a lo mejor no cree que está pasando trabajo desde el punto de vista financiero. Y entonces, bueno, es una competencia hoy que de verdad no tiene sentido y tenemos que retomar el volver a preguntarle al trabajador cómo te sientes, qué tienes, cuáles son tus problemas, cómo estás en la familia, cómo te puedo ayudar. Hay una pregunta que me gustaría mucho que todo el mundo se hiciera. ¿Cómo podemos progresar juntos? Exactamente. Tenemos que volvernos a integrar como si fuéramos una familia. Porque si a mí me va bien, a ti te va a ir bien. Entonces tenemos que volver a... Pero tiene que ser sincero. Porque a veces ha ocurrido en la historia de la humanidad, por cierto. Muchísimas cosas. Está, bueno, desde las personas que leen la revolución industrial en adelante, todas las diversas formas de organización para el trabajo. Y lo que es cierto es que han ido en progreso. Es correcto. Entonces, era inconcebible hace 100 años pensar que las personas debían trabajar de lunes a viernes. Antes, eso era todos los días, 12 horas diarias. Así es. Bueno, y hemos ido progresando. Progresando. Ahora trabajamos dos días a la semana. Es que iba a llegar a ese punto, pero si los entremos, porque eso lo vamos a dejar para el final del programa. Pero sí, pero en Europa se habla de las jornadas laborales de 5 horas. Sí. Entonces, hay muchas formas de organizarse para que todos podamos disfrutar del trabajo y también de la vida personal. Ahora hay muchos entrepreneurs. Hay muchas personas que trabajan desde su casa. Hay muchas formas de organización. Sí. Es en todo el mundo que uno puede adaptar. Y al final lo importante es la productividad. Porque si producimos más, la gente puede escoger más productos. Las empresas compiten y yo puedo ir a una empresa y decir, bueno, mira, este teléfono celular me gusta. Pero me gusta más el que produce Fabi. Y además es más económico y es mejor. Ese es el que voy a comprar. Y el otro compite, pero que uno puede escoger. Eso es lo más, bueno, en opinión de este programa lo importante. Claro, bueno, por eso es que entre patrono y trabajador tiene que haber una alianza realmente. Casi que a nivel de que somos socios. Porque en la medida, si somos socios, en la medida que nos vaya bien el negocio, nos va a ir bien a los dos. Tenemos que volver otra vez a ser amigos, ambos. Yo recuerdo, no muy lejos, hace 25 años atrás, como uno convivía con los trabajadores y le decía, oye, vamos a desayunar juntos. Uno perfectamente iba a almorzar con un empleado. Hoy en día no, eso se acabó. O sea, repito, somos enemigos. Otro de los temas a tratar, creo que interesante, muy interesante, es la generación milenio. Claro. Lo hablabas, trabaja de su casa. Esta es la generación que se ha formado y creado en este nuevo milenio. Por cierto, que ahora los chicos y chicas que se están graduando de sus carreras tienen una importante decisión, que es, ¿me empleo o creo mi propia empresa? Entonces, las empresas tienen que hasta competir con los emprendimientos propios, hacer una oferta interesante. Porque si no, esos talentos no van a la empresa, sino que crean sus propios emprendimientos, lo cual está bien. Pero entonces, las empresas tienen que crear ofertas atractivas. Y hablo globalmente. Por eso es el tema tratar justamente, ¿no? Hay que, tiene que haber un acercamiento, una simbiosis entre esta nueva generación milenio. Porque la estamos perdiendo, porque también es muy fácil creer ser un microempresario, un mini emprendedor, y trabajar desde mi casa con una computadora, o desde el carro, o desde el iPhone. Y dejó de entender, o dejaron de entender lo que es un cumplimiento, un horario, el tener que ir a una oficina, el tener jefe, y el tener que acatar órdenes y direcciones de esos jefes. Porque esta generación prácticamente no lo ha vivido, porque también es muy fácil, intermedia carros, intermedia motos, intermedia dólares. Pero por cierto, y después se vuelven jefes ellos. Sí, porque, insisto, el ejemplo de Facebook, bueno, los que vieron la película y los que han seguido de cerca la vida del señor Zuckerberg, ven eso. Bueno, pero después se transformó en un jefe. Tuvo los problemas que tiene un jefe, y tiene empleados hoy. Claro. Es decir, al final, por una u otra razón, siempre esos roles van a existir. Siempre. Sí. Por eso es que este tema es interesante, porque el profesor Aguilar ha venido haciendo un estudio, un análisis de esta situación de la generación Millennium, y un poco las ideas a reflejar en este seminario a los 120 gerentes que nos van a acompañar, es cómo atraer a esta generación, cómo promoverles proyectos y metas que los saquen de sus casas y de sus computadoras, y atraerlos nuevamente en un ambiente de trabajo, a una oficina, con otro tipo de dirección, ¿no? Dirección distinta a la, digo, a la del trabajo de su casa. Mira, por cierto, que estamos llegando al final de esta entrevista, pero tendremos otras, por cierto, queremos invitarlos. Por favor. Que vengan cada vez que quieran, pero también vamos a hacer un panel para discutir estos temas. Vamos a invitar a esos ponentes, cuando lo deseen, para que vengan al programa, por favor. Con mucho gusto. Pero, algunas preguntas que llegan, relativas a el tema de las abejas. ¿Qué hacemos con los zánganos? Viven en el panal. Es que es verdad, bueno, como toda sociedad, digo laboral, cada quien tiene sus funciones, cada quien tiene su trabajo, ¿no? Yo, la verdad, si tú me preguntaras, si yo estuviera en un panal de abejas, ¿qué quisiera hacer yo? Yo quisiera hacer un zángano. Pero, pero tienen un rol, y yo no sé exactamente, porque hay una generación compleja, pero sé que en algunos casos mueren. Sí, claro. Cúmplen una función. Pero una de las funciones más interesantes es el tema de la reproducción. De la reproducción. De la sexualidad. De la sexualidad, pero mueren en eso. Bueno, está bien, yo también moriría en el intento. Y el otro tema que nos toca es el tema de la productividad, que en el caso de Venezuela, bueno, algunos sectores del mundo gubernamental trabajan dos días a la semana. O sea, entonces, preguntas mixtas, cruzadas. Bueno, eso significa que son muy eficientes, que nada más tienen necesidad de trabajar dos veces a la semana. Un nivel de eficiencia elevadísimo. Y cuáles son las consecuencias de eso. ¿Qué puede entender, qué refleja eso, dónde quedan los valores del trabajo? Y aquí resumo varias preguntas que nos han llegado. ¿Y cuál es la visión que tienen ustedes como expertos gerenciales a la luz de estos temas que van a tocar? Sí, bueno, poco trabajo, la desmotivación, la falta de productividad, el que tu patrono sea el que te indique que no debes de trabajar o que te reduzca la jornada, pues sin duda alguna no crea trabajo. No hay productividad y vamos para abajo. Yo, todo lo contrario, en nuestra organización promovemos trabajo. Nos han pedido, por ejemplo, a los trabajadores, bueno, pues jefe, vamos a reducir la jornada. O sea, nosotros no podemos seguir trabajando hasta las cinco y media de la tarde, aquí está amaneciendo, perdón, está oscureciendo temprano, hay inseguridad. Y nosotros no hemos negado a reducir la jornada. Aquí, mira, aquí se trabaja hasta las cinco y media. Un tema de conducta, incluso hasta de vestirse. Yo no he dejado de usar la corbata. A mí nadie me va a quitar la corbata. Porque yo pienso de que es una cuestión de actitud. Si yo me pongo mi corbata, me siento un gerente, me siento emprendedor y me voy a sentir con más ganas y con más propiedades, buscar negocios, de hablar, de tratar, etcétera, etcétera. Me gusta eso. Tú sabes que aquí siempre ponemos un ejemplo. Y que comenzó los viernes. Bueno, el día de ese código de vestimenta, bueno, el viernes no usamos corbata. Después el viernes vamos a venir short. Y así vamos, ¿no? Eso es correcto. Y después no fue el viernes, después fue el jueves. Después el miércoles. Y después se abandonó. Y yo opino como tú. Yo creo que en algunos casos conservar ciertos valores corporativos ayudan al espíritu de equipo. Por eso, en los deportes usan un uniforme. Es decir, yo no me imagino otra manera de estar organizado. Yo creo que es un tema de organización, un tema de actitud. Hay empresas que, por ejemplo, colocan un uniforme. A los trabajadores no les gusta. Pero también se trata de que haya una identidad corporativa y de que la gente, además, tiene muchos beneficios. Y, claro, es discutible. Hay muchas cosas que en este momento están cambiando o que pueden cambiar. Lo que al final funcione con miras a elevar la productividad estará bien. O sea, yo lo veo así. Y hay empresas y ambientes donde pueden ser diferentes las consecuencias de ciertas medidas. Si uno se modela una conducta exitosa, pero que no es adaptada a nuestro país, el que sea. Porque, por cierto, aquí nos ven mundialmente. De repente hay cosas que no son adaptadas a nuestra idiosincrasia. Y hay otras que sí. Pero a veces se transportan cosas que no corresponden. Y por eso a veces hay problemas. Sí, por eso es que volvemos a lo que es el tema de la empresa familiar. Comunicación. Si somos y nos vemos como aliados, nos vamos a hablar y nos vamos a comunicar. Yo, por ejemplo, tuvimos una experiencia en el grupo ProGente. Los trabajadores tuvieron un acercamiento y quisieron proponer la idea de que querían uniformes. Un poco asomando tu idea, ¿no? Y yo no quise pensar que de verdad querían uniformes. Porque me parece que es como una manera de etiquetar al trabajador, ¿no? Pero, bueno, los reunimos y conversamos. Y al final fue una simbiosis tal de que no solo decidieron que querían uniformes, sino que además dejamos que ellos mismos escogieran el diseño del uniforme. Muy bien. Entonces, mira, se sintieron muy cómodos y hoy en día los usan. No fue impuesto ni obligado. Salió de los propios trabajadores. Por eso te digo, hay diversos casos y cada caso es diferente. Nosotros estamos, de verdad, muy contentos de promover este tipo de eventos que ustedes organizan. Vamos a repetir cuándo se va a realizar y los puntos de contacto para aquellas personas que quieran participar. Es el miércoles 15 de junio en el Centro Cultural Trasnocho, de 1 a 5 de la tarde. Es un evento promovido por ProGente en sus 13 aniversarios. Toda información la pueden obtener accediendo a la página web, que es www.progente.net. Ahí están los contactos y los teléfonos. Y también pueden ir por Twitter, arroba ProGente, o por un mail que es el de Mercadeo, que se llama mercadeo arroba progente punto net. Con mucho gusto, los vamos a atender, les vamos a dar la información más precisa, los costos, la inversión, la promoción por número de... Y ahí, ustedes organizan más eventos durante el año. Sí, sí. Actividades y el tema de consultoría también. Totalmente. Nosotros, incluso hasta hace dos años, teníamos unos salones aquí en el CCDT, en la pirámide invertida, en el piso 6. Y era para una cabida de 120 gerentes. Y hacíamos, toda la semana hacíamos un seminario. Un poco por esto retomando ese símbolo que teníamos de 120 gerentes, porque estamos volviendo a... Ah, qué bueno. Entonces, bueno, todos los meses estaremos contigo aquí. Cuenten con nosotros, por favor. A nosotros nos encanta transmitir ideas e iniciativas exitosas como la de ustedes, aún en medio de las dificultades que existen. En estos tiempos difíciles. Bueno, qué bueno que haya personas que están haciendo esto, como ustedes, como ProGente, y qué bueno que nos toque a nosotros decir estas buenas noticias. Y bueno, este programa nunca termina. Recuerden que seguimos en las redes sociales y en nuestra amplia red de radio y televisión. Estamos, por supuesto, encabezados por TN Radio.com a nivel global, pero estamos en Radio Capital, estamos en Mágica, estamos en Melodía Estéreo, estamos en Baila, estamos también en 88.1 FM, estamos en Televisión, en Canal I, en Ver TV Noticias y en TV Familia. Así que seguimos conectados. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por habernos acompañado hoy en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Seguiremos en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida. Este programa continúa en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, a través de nuestro usuario, arroba Gerencia para Todos, y su amplia red de radio y televisión. Gracias al equipo de telecomunicaciones de TNO Radio, dirigido por el ingeniero Antonio Calderón, las operaciones de cabina de Yorbeli Suárez y al director general de la estación, señor Rafael Cacela. Yo soy Fabiola Centeno, estimados amigos de Venezuela y el mundo, los esperamos mañana a las 4 de la tarde, hora de Caracas. Que tengan un feliz y productivo día. Si lo que buscas es un espacio de unión entre las galerías y las pasarelas, arte a la moda es lo que necesitas. Todos los domingos al mediodía, Francia.